audiovedabeis.com presenta Sri Chaitanya Charitambrita Adilila, capítulo 7, texto 24 Lutiyakaiyadiyam, bandara uyadem Aschariyabandara prema, satagunabadem Traducción y significado por su divina gracia Asevaktivedanta Swami Prabhupada Raishila Prabhupada Aunque los miembros del Panchatattva saquearon el gran almacén del amor por Dios y comieron y distribuyeron su contenido, no hubo escasez porque este maravilloso almacén es tan completo que a medida que el amor se distribuye, la provisión aumenta cientos de veces Significado Una pseudo-encarnación de Krishna dijo una vez a su discípulo que se había quedado vacío al darle todo el conocimiento y que debido a ello se encontraba en bancarrota espiritual Tales fanfarrones hablan así para engañar a la gente pero la verdadera conciencia espiritual es tan perfecta que cuanto más se distribuye, más aumenta Bancarrota es un término que tiene su aplicación en el mundo material pero el gran almacén del amor por Dios en el mundo espiritual no puede agotarse nunca Krishna provee a millones y trillones de entidades vivientes proporcionándoles todo lo que necesitan e incluso si todas las innumerables entidades vivientes quisieran ser conscientes de Krishna no habría escasez de amor por Dios ni habría insuficiencia para procurarles el sustento Nuestro movimiento para la conciencia de Krishna comenzó sin apoyo y nadie nos mantenía pero ahora estamos gastando cientos de miles de dólares por todo el mundo y nuestro movimiento progresa cada día más de manera que no se puede hablar de escasez aunque puede que algún celoso tenga envidia si permanecemos fieles a nuestros principios y seguimos los pasos del Panchatatua este movimiento continuará sin que lo detengan bribones vestidos de suamis, sannyasis, hombres religiosos, filósofos o científicos porque es trascendental a toda consideración material por esto aquellos que propagan el movimiento para la conciencia de Krishna no tienen por qué temer a esos bribones e insensatos no tienen por qué temer a esos bribones no tienen por qué temer a esos bribones así que lo detengan a los libros que se puede hablar de eso